Sí, muchísimas gracias, Annie. Precisamente nos encontramos en uno de los terrenos donde el equipo que les voy a presentar a continuación practica. Se trata de un equipo de rugby, un equipo que practica un deporte que por autonomía se conoce como sumamente rudo y masculino, pero que están tratando de romper con esos paradigmas. Se trata de los Atlanta Bucks, el único equipo todo inclusivo del área metropolitana de Atlanta. Esta es su historia en la primera parte de nuestro reportaje especial, Rompiendo Paradigmas, la historia de los Atlanta Bucks. Rompiendo Paradigmas hombres, amantes de un deporte en pleno crecimiento. Son los Atlanta Bucks, equipo de rugby semi profesional, reconocido por sus logros en la cancha, como fuera de ella. En una noche templada, los Atlanta Bucks practican con intensidad, sudando y dejando el físico en la cancha en preparación para el próximo match, pero ante la tenue luz, hay algo distinto en este equipo, algo que a simple vista no se puede percibir. Soy Jason Henderson, y soy un jugador de rugby gay. Mi nombre es Jeffrey Thorpe, y soy un jugador de rugby gay. Mi nombre es Ryan Burl, y soy un jugador de rugby gay. Soy Marcus Dornbos, y soy un jugador de rugby bisexual. Mi nombre es Parker Henson, y soy un jugador de rugby gay. Hola, soy Mike Marini, y soy un jugador de rugby gay. Mi nombre es Saul Sánchez, y soy un jugador de rugby gay. Fundado en el 2003, los Atlanta Bucks son un equipo todo inclusivo, un término que significa la inclusión de jugadores LGBT en la plantilla. Los Bucks fueron de los primeros equipos norteamericanos en profesar abiertamente su sexualidad, siendo miembros fundadores de la Asociación Internacional de Rugby Gay, organismo con una membresía hoy en día de más de 60 clubes, todos inclusivos a nivel mundial. Para mí es importante jugar con los Atlanta Bucks porque es una oportunidad de ofrecer algo a hombres homosexuales que a lo mejor no saben de sus capacidades de jugar y competir en un deporte muy fuerte, y que requiere mucho en términos de lo físico. La Asociación Internacional de Rugby Gay Unido mundialmente por sus elaborados gritos de guerra previo a los partidos y su arraigo en los países de Oceanía y la Polinesia, El Rugby tiene su origen en la Inglaterra del siglo XIX y comparte inicios con el fútbol soccer, aunque sus diferencias son grandes. El deporte del balón ovalado es una disciplina de intenso contacto físico, donde solo los más valientes se atreven a cruzar la línea de cal para participar en un scrum, un mall o un rock. Es como una mezcla entre el fútbol y el fútbol americano. Se juega con la fuerza y el poder y el impacto del fútbol americano, pero con la fluidez del fútbol. En un deporte donde la masculinidad es en cierto grado exacerbado, los Bucks buscan romper con los estereotipos. Esos estereotipos que dictan que un hombre afeminado no puede jugar un deporte de contacto como el rugby. Si más gente puede ver gente LGBT jugando un deporte aquí, así como este, puede mostrar que somos iguales. Que no hay ninguna diferencia en términos de lo físico entre los homosexuales y los heterosexuales. Bajo la lluvia o un frío inclemente, ante la luz del sol o apenas unos reflectores, los Bucks siguen en pie de lucha, sin defender un color en específico, sino todos los colores de su bandera, tacleando la homofobia y sacando al rugby fuera del armario. Queremos ser como talismán inspirador de lo que las personas LGBT pueden hacer. Para nosotros es importante mostrar que cada persona puede jugar este deporte y tener éxito en este deporte si quieren hacerlo y si tienen esa pasión y esa creencia en sí mismo. Así fue como comenzó. Necesitaba algo diferente y esto fue lo que escogí. Saul Sánchez es un miembro fundador del equipo, un hispano abiertamente homosexual, quien como muchos durante un tiempo, tuvo miedo de mostrar su verdadera identidad. Su historia, interrelacionada con el rugby, será explorada en la segunda parte de nuestra serie especial, Tacleando Paradigmas, la historia de los Atlanta Bucks. Y bien, será mañana que conozcamos más acerca de la historia de Saul Sánchez, un jugador hispano de rugby que encontró, digamos, su camino, su lugar en esta vida por medio de este deporte, el deporte del rugby con los Atlanta Bucks, el único equipo todo inclusivo de la era metropolitana de Atlanta. Hasta aquí la información deportiva les saluda Héctor Severín. Ani, vuelvo contigo. Sí, muchísimas gracias, Ani. Nos encontramos en estos momentos en Midtown Atlanta, en la intersección entre la calle 15 y Peachtree, uno de los puntos, digamos, y más icónicos para la comunidad LGBT en el área metropolitana de Atlanta. Como podemos ver a mis espaldas, están los colores de la bandera en todo lo que es esta intersección. Vamos a presentarles la segunda parte de nuestra serie especial, Rompiendo Paradigmas, la historia de los Atlanta Bucks, donde conoceremos más acerca de la misión de este equipo de rugby, el único equipo de rugby todo inclusivo en el área metropolitana de Atlanta. Y también conoceremos la historia de uno de sus miembros, un jugador hispano, su nombre es Saul Sánchez. Todo a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una historia que todavía se repite hoy en día, una experiencia por la que muchos miembros de la comunidad LGBT pasan. Saul Sánchez, un hombre homosexual de Atlanta, recorrió este difícil camino. Es un camino a aprender a crecer en sí mismo, porque cuando uno escucha toda su vida que lo que es uno no es aceptable y no es algo que ni la familia ni la iglesia quiere, uno crece aprendiendo unas cosas muy feas de sí mismo. Pero fue a través de un deporte, el rugby, quizás el deporte más rudo, físico y mentalmente demandante de todos, por donde Saul no solo encontró una nueva pasión, sino que se encontró a sí mismo. El rugby fue una de las primeras veces donde me sentía cómodo en mi cuerpo. Nunca pensé que podía hacer con mi cuerpo las cosas que estoy haciendo ahorita y con el deporte me puse más fuerte. Con las personas que conocí aprendí a ser más cómodo con mí mismo y a aprender que uno viene de todo tamaño y no se tiene que comparar con ninguna otra persona. Los Atlanta Bucks, el único equipo de rugby todo inclusivo en la ciudad de Atlanta, lo recibieron con los brazos abiertos. Hoy Saul es visto como un veterano del equipo, altamente respetado por sus compañeros. Yo le nombro a la abuela porque para mí es como una abuela porque es una broma, es viejo, pero muy cariñoso. Y él ya fue veterano y para mí me ayudó a entender lo que es este deporte y para qué sirve. La comunidad LGBT ha avanzado en su lucha contra la discriminación e importantes pasos han sido tomados. Pero el camino hacia la igualdad sigue siendo frondoso y en muchos casos peligroso. Durante la producción de este reportaje, Jonathan Uriel Castellari, jugador del equipo todo inclusivo Los Ciervos Pampas de Argentina, fue víctima de un brutal ataque que los medios destacaron como homofóbico. El hecho sacó a relucir una verdad un tanto incómoda. América Latina es la región con la mayor tasa de violencia contra la comunidad LGBT, según una investigación realizada por la organización no gubernamental Transgender Europe. La comunidad latina más, creo que sí son más machistas. Creo que sí tenemos ideas de que si no eres de una manera, no eres igual que yo. Y si no eres lo que yo soy, entonces te puedo juzgar porque no tienes las mismas ideas o el mismo sentimiento que yo tengo. Pero creo que con cualquier comunidad a la que pasa uno, si no tiene la educación y no tiene el conocimiento, es fácil juzgarlo. Saúl Sánchez y sus Bucks, entre tanto, se mantienen en pie de lucha, enfrentando a los mejores equipos de rugby amateur en el mundo, portando su bandera de arco iris, propagando su mensaje de igualdad e inclusividad. Es una lucha que no deja tregua, una lucha constante que algún día rendirá frutos. Creo que hemos logrado mucho, especialmente en los últimos 10 años. Pero faltamos mucho. Es difícil ver cómo esto va a desarrollar, especialmente dentro de los próximos 4 años. Pero veremos cómo va. Pero para mí, el desarrollo de esto va a ser muy, muy rápido en la mente de la gente. Por los momentos, los Atlanta Bucks se conforman con brindarle apoyo a toda la comunidad LGBT en la ciudad, propiciando un espacio donde, al igual que Saúl Sánchez en su momento, jóvenes homosexuales puedan encontrar su camino, su pasión, su lugar en este mundo. Bien interesante la historia de Saúl Sánchez y también del conjunto de los Atlanta Bucks. Cabe destacar que en el 2018, este equipo va a estar viajando hasta Amsterdam, en Holanda, para disputar la Copa Bingham. La Copa Bingham es considerada como la Copa Mundial de Rugby Gay. Suerte para ellos, representando no solo al estado de Georgia, sino también a la ciudad de Atlanta y, por supuesto, a toda su comunidad, la comunidad LGBT. Hasta aquí la información deportiva. Les saluda Héctor Severín. De Jemétaro Atlanta, Ani, vuelvo contigo.